La Chicha Cortavenas Con su permisito Aquí comienza La Chichita Cortavenas Ahí A su salud Por ella Por ella Súbele el volumen Volumen A tope Todos los días A la misma hora Salgo a buscarte Quiero verte ahora Nadie me mira Llego a tu esquina Quiero llamarte Recito versos O mejor los leo Quiero mirarte Aunque en tu ventana Sal por favor De puro amor De puro amor De puro amor Que levantes a mano Que levantes a mano Y vamos a cantar Esta Chichita Cortavenas Me llaman loco Me llaman loco Porque te quiero Por quererte Por quererte Por quererte tanto Es mi amor Imposible Es mi amor Imposible Eres Eres linda Eres linda patrona Tan bella Como ninguna Como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde Teo Una voz en la montaña En las noches En las noches de susto Muy lejana Y muy triste Es la voz de mamá Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Estoy loquito por ti Escucha esto ¡Loco! Así me llama la gente Por quererte tanto Por amarte tanto ¿Y de qué me has servido Mujer? De nada Si ya te fuiste Y con mi mejor amigo ¿Para qué más? ¡Aquí está! La Chichita Cortavenas ¡Ajá! Con sentimiento Y mucho amor ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice Alfredo? ¡Oh! ¿Por qué te vas Y me dejas Sin todo mi amor Yo te di Y me quemas tu ausencia Y en mi alma Un recuerdo de ti Y al cielo Te marchas Y me pegas Con mi dolor Un dolor Que aumenta Que atormenta Mi corazón Calma ya este dolor Moriré Sin tu amor Sin tu amor Y donde quiera que estés Siempre Siempre estarás En mi corazón Tu imagen Tu imagen no se borrará Porque siempre estarás Junto a mí Y mi voz siempre cantará Al amor que un día Yo perdí Y mis ojos te buscarán En la luz Y en la oscuridad Y mis labios te llamarán En el silencio Y en la tempestad Caballero Caballero Que el dolor 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 Es que de mí De mí te acordarás Y no te olvidarás Un abrazo a la gente De Estados Unidos Con cariño para ustedes Puro Puro Sentimiento Y en esta ocasión Cantándole al desamor Se lo dice Norman Pabull Y la onda Pachanera A su salud Compadre Estoy muy triste En mi cuarto Llorando Tu partida Se nos acabó El camino Y juntos Por la vida Gordeando Por el recuerdo Cada uno Por su camino Ese será Mi destino Ahora estoy arrepentido En haberte Conocido Andaré En mi camino ¿Dónde quedó Nuestro amor? ¿Quién provocó Nuestro adiós? ¿Qué es lo que has Hecho de mí? Y de ti Y de ti Hoy no podemos Volver Todo lo echaste A perder Quiero que seas Feliz Muy feliz Muy feliz Hoy Cuando la noche llegue Y todo suena Y todo suena Cuando la luna Brille En toda la ciudad Yo pienso ir por ti En la oscuridad Y para que te encuentre Me tienes que ayudar Por eso yo te pido Que me des una señal 1, 2, 3, 4 Cha la 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 Enciende una luz Cha la 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 Enciende una luz Para saber Que tú me quieres Cha la 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 Enciende una luz Cha la 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 Enciende una luz Yo iré a tu ventana Y esperaré por ti Perdido en la sombra Me quedaré allí Y con la noche azul Mi amor te mandaré Tan solo en algo Me tienes que ayudar Por eso yo te pido Que me des una señal 1, 2, 3, 4 Cha la 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 Enciende una luz Cha la 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 Enciende una luz Para saber Que tú me quieres Cha la 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 Enciende una luz Cha la 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 Enciende una luz Desde Cuenca La capital mundial De la chicha El dúo dinámico Presenta La chichita Cortavena Puro sentimiento Y continúa Su excelencia En lo que estar Con el mismo sabor Es un 20 20 20 aniversario Loco muy loco Y enamorado Desde hace tiempo De ti mujer Quiero que vuelvas Junto a mi lado Siempre soñando Con tu querer Por culpa de un gran amor Suspira mi corazón Por culpa de un gran amor Soy Dios a mi corazón Y ya no me hagas sufrir Chodita Ven a mi lado Ingrata Dime que sí Porque te quiero Porque te amo Y te deseo No lo sé Porque te quiero Porque te amo Y te deseo No lo sé Por culpa de un gran amor Suspira mi corazón Por culpa de un gran amor Soy Dios a mi corazón Ahora Todo el mundo va a cantar Todo el mundo vamos a cantar Volumen a tope Y esa mano arriba 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 Ahora Lo que viene a continuación Cargado de muchos sentimientos Aquí suena Aquí suena Aquí suena No quiero saber nada de ti Nada de ti Solo me has causado dolor Prefiero no verte mil veces la muerte Que sigas manchando mi honor Rompí tu retrato Rompí tu retrato Hice mil pedazos Todos los recuerdos de tu amor Te juro Te juro que ahora sí Te juro que ahora sí te olvidé Nada de ti Nada de ti Nada de ti Nada de ti No quiero saber nada, nada de ti Y si te quieres ir, vete, abierta la puerta ¡Que te vaya bonito! Ya no quiero saber nada, nada de ti Si quieres llevarte esto, llévate Si quieres llevarte acá, llévate Si quieres llevarte este, llévate Solo quedarán los recuerdos, nada más ¡Biala! Para todos los borrachitos ¡Vosa vieja Lucho! Si acabó tu amor, quisiera llorar Porque este dolor me quiere matar Ella me dejó, no puedo llorar Ni quiero buscar ningún otro amor Mi amigo Consuelo es una cantina Donde borrachito yo pueda llorar Mi amigo Consuelo es una cantina Donde borrachito yo pueda llorar Yo pueda llorar Escucha esto Y para el chorón del año Ángel Ortiz Ya que es imposible dejar de quererte Solo borrachito tengo que pasar Ya que es imposible dejar de quererte Solo borrachito tengo que pasar Mi único Consuelo es una cantina Donde borrachito yo pueda llorar Mi único Consuelo es una cantina Donde borrachito yo pueda llorar Yo pueda llorar Siga bailando, siga Solo borrachito Ahora Donde está lo más alegre Salud Y lo nuestro se termina Porque una relación es de dos Y lamentablemente Aquí el único enamorado soy yo Literal El enamorado soy yo Bienvenida Soledad Y una copa Una desilusión Una botella Una traición Cuando ya no sirven las palabras Cuando se ha perdido la ilusión Me emborracho con trago barato A ver si me olvido de tu amor Quiero ser tan libre como el viento Quiero me atraer tu pasión Me emborracho con trago barato A ver si me olvido de tu amor Ya no queda nada de tu y yo Ya no queda nada entre los dos Me emborracho con trago barato A ver si se cura el corazón Ya no queda nada de tu y yo Ya no queda nada entre los dos Me emborracho con trago barato A ver si se cura el corazón Y yo que pensé Que lo había vivido todo Más nunca conocí lo que es sufrir por amor Hasta que te encontré a ti Hasta que te encontré a ti Mejor dicho Hasta luego Bye 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 Cuando espete please Yeah A gozar en los Estados Unidos Y en España Que no pares el chupito Vale tronco Me emborracho con trago barato A ver si me olvido de tu amor Quiero ser tan libre como el viento Pero me atraer tu pasión Me emborracho con trago barato A ver si me olvido de tu amor Ya no queda nada de tu y yo Ya no queda nada entre los dos Me emborracho con trago barato A ver si se cura el corazón Ya no queda nada entre tu y yo Ya no queda nada entre los dos Me emborracho con trago barato A ver si se cura el corazón Me emborracho con trago de adolar Que dolor de cabeza Que dolor de cabeza Pero más me duele tu traición mujer Más me duele Pero yo sé que de mí De mí te acordarás Desde la mitad del mundo Tu grupo ideal Es Darabá En nuestro volumen once Once No puedo olvidar ese amor Que se marchó Solo yo soy el culpable De mi dolor Maldito aquel día Que se lo enfoque con tu amor Hoy siento un amor verdadero En mi corazón De mi te acordarás De mi tú pensarás De mi te acordarás De mi tú pensarás Solo a ti yo te amo Y es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad Otro éxito más En nuestro volumen catorce Para el Ecuador Y el mundo entero Ótelo bien Gustavo Rojas La máquina de la chicha Salucita Salucita la buena Con sentimiento Y mucho amor Dame una copa por favor Quiero beber por un amor Quiero embriagarme y olvidar Lo que pasó Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente todo acaba En traición Cuantas veces me humillé De rodillas supliqué De tus falsas promesas Me cansé Por lo nuestro lloraré Por tu engaño tomaré Te juro que esta vez No volveré Te juro que esta vez No volveré Compañero Sírvame una copa más Para olvidar esta traición Imitados Con clase aparte Sí señor Dame una copa por favor Quiero beber por un amor Quiero embriagarme y olvidar Lo que pasó Es tan extraño Es tan extraño el corazón Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente todo acaba De traición Cuantas veces me humillé De rodillas supliqué De tus falsas promesas De tus falsas promesas Me cansé Cuantas veces me cansé Cuantas veces me humillé De rodillas supliqué De tus falsas promesas Me cansé Por lo nuestro lloraré Por tu engaño tomaré Te juro que esta vez No volveré Te juro que esta vez No volveré Sin llorar Gustavo Se sufre Pero se aprende Para ti Chinita Ahí no más